El 60 aniversario de la Asociación Española del Cáncer en Teruel cambia hoy en la capital turonense hasta las portadas. El diario reivindica hoy que la lucha contra el cáncer es para la mayoría de familias una noticia muy importante. Empezaron a hacer diagnóstico precoz de cáncer antes que la propia sanidad pública o a reclamar las mamografías cuando nadie las veía obligatorias. La Asociación Española contra el Cáncer cumple hoy 60 años en la capital turonense. Su principal reclamación ahora es que llegue la radioterapia al futuro hospital de Teruel. Las ganas aseguran las sacan de quienes padecen el cáncer a diario. Hoy para soplar y sobre todo explican para seguir reclamando lo mismo dicen desde 1959 cuando el cáncer no tenía ni tratamiento. De las alcorizanas recuerdan salió el empeño de que todas las mujeres tuvieran mamografías. En una asociación la del cáncer que empezó con médicos que atendían gratis y en casa. Pero al mismo tiempo vieron que el cáncer cada vez iba evolucionando más en sus conocimientos y hacía falta prestar más atención a cómo se originaba, cómo se hacía el diagnóstico precoz y no tenían medios. Solo el año pasado en la provincia de Teruel se diagnosticaron 953 nuevos casos. Son la primera causa de muerte entre los hombres y la incidencia ha crecido un 33% en 20 años. La asociación demuestra que la solidaridad crece aún más con una marcha de miles de personas o más de 600 voluntarios. Tampoco se detienen las reclamaciones. La principal ahora es que la radioterapia esté en el futuro hospital. En el hospital nuevo habrá espacio suficiente para montar los equipos que en aquellos momentos sean necesarios o que sean más precisos o tal. Eso es lo que tenemos. Pero claro, eso a nosotros no nos basta. Creemos que hay que pensar al construir el hospital, hay que pensar ya en la radioterapia. Porque normalmente hay que hacer un búnker para alojarla. El último avance es la llegada de la radioterapia intraoperatoria al Obispo Polanco. Lo cuentan con la misma alegría que aseguran que ojalá puedan desaparecer porque lo haga el cáncer.